La Escuela de Verano es un programa de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que es una red de universidades del Mercosur. Es un programa de movilidad que está basado en espacios de formación, de capacitación. La Escuela de Verano es una iniciativa que se asume con una universidad anfitriona, pero articulada con otras universidades de la red. Y generalmente se desarrolla durante los meses de febrero o de julio, por eso se llama Escuela de Verano e Invierno. En el espacio que estamos integrando dentro de la red es la tercera experiencia que estamos desarrollando. Hubo una en el 2017 en Curitiba, en febrero, y en el 2016 hicimos la primera experiencia en la Universidad Nacional del Litoral, en el mes de julio. Y ahora en esta tercera oportunidad planteamos la convocatoria en torno a Educación Rural y Procesos Asociativos. Y tuvimos una muy buena respuesta, hubo más de 100 inscriptos. Primero que nada, comentar que el Comité Académico de Procesos Cooperativos Asociativos es un espacio académico, universitario, de las universidades públicas de la región, pertenecientes al Grupo Montevideo, y como espacio que está en relación a los procesos cooperativos asociativos, digamos, tiene un interés particular de abordar estos temas, tanto desde la extensión universitaria, la investigación y la docencia. Y uno de los grandes temas, problemas, dentro del campo de los cooperativos asociativos en todos nuestros países, sobre todo en nuestra región, particularmente, es el tema de lo rural, del espacio de lo rural. Bueno, y en definitiva allí, y a partir de la experiencia de la propia Universidad Nacional del Nordeste, que tiene un equipo de trabajo que aborda el problema de la educación rural y con algún enfoque en los procesos asociativos y colectivos, bueno, ahí surgió la idea de poder desarrollar una escuela de verano en la Universidad Nacional del Nordeste, que aborde el tema específico de los procesos, de la educación y los procesos asociativos rurales. Yo creo que es una experiencia muy interesante, muy importante, la escuela de verano en sí misma, porque es un espacio donde docentes de distintos países que forman parte de un colectivo que está trabajando el tema de asociativismo y economía social, se reúnen para hacer capacitación y para lograr discutir los temas que tienen que ver con asociativismo y educación rural. Y el poder estar acá, en esta escuela de la familia agrícola, es para los docentes y para los alumnos de la escuela de verano una oportunidad para intercambiar. La apuesta, por ejemplo, a poder coincidir en una jornada como la que estamos, en este momento, hacer coincidir la diplomatura de las escuelas de la familia agraria de Corrientes con la escuela de verano, creo que es un gran acierto, porque permite también, de alguna forma, no solo conocer el espacio físico en el cual, en este caso de la escuela, la EFA de aquí de Corrientes, sino también el hecho de poder intercambiar con docentes que están en el día a día, en el trabajo rural, en el trabajo de la educación rural. Esta es una reflexión central, nosotros estamos casualmente en este fango, en este lodo de la cosa productiva. Originalmente, las EFA arrancaron siendo escuelas de hijos, de pequeños productores, de campesinos, y su, si se quiere, su leve motivo, por así decir, su motivo de trabajo es que el joven rural no se vaya a la ciudad haya estudiado. Así que, esta discusión es central, estamos dando una vuelta de tuerca a ver cómo, cómo trabajamos con esta nueva realidad, y un poco abandonar esta cierta nostalgia que nos quedó del campesino, gente trabajadora, ahora todos los medios, estamos hablando de internet, estamos hablando de todas las redes sociales, bueno, con todo esto hay que volver a meterlo dentro de la discusión de la escuela, de la discusión de la educación de los jóvenes, y obviamente proponer alternativas, que siempre están difíciles, si estamos siempre hablando de mercado, siempre va a ser difícil para los más chicos. Pero, bueno, ese es el desafío, precisamente esa reflexión que estamos haciendo con la gente de la universidad es central, es clave, así que a nosotros nos nutre y nos va a posibilitar seguir trabajando en nuestras escuelas, con nuestra vida cotidiana, precisamente para poder ofrecerle a las familias y a los jóvenes, bueno, vías diferentes a las que se están proponiendo en la actualidad. ¡Gracias!